El equipo de Noticias Rápida le desea lo mejor y ya es fin de semana, así es que le traemos la información y aunque fue día festivo, fue movidito. Bueno, le vamos a presentar una historia de unas mujeres panteoneras, las únicas en el mundo que suman y también sepultan cuerpos. Veamos la nota. En el Panteón San Rafael encontramos a Guadalupe Contreras, que ha pasado a la historia en México por ser de las primeras mujeres sepultueras. Mi hermana y la otra compañera fueron las primeras sepultueras, luego entré yo y pues ya, ellas salieron y yo me quedé. Digo, pero también ya voy para afuera, porque también ya cumplí, pero aquí estamos todavía, gracias a Dios. La señora Lupita le comentó a Noticias Rápidas que en todos los años que ha trabajado en el Panteón, solo una vez ha visto a un fantasma. Una ocasión nada más vi a un niño que andaba con mi sobrino, mi sobrino vino a ayudarle a mi hermana y había un niño con su peto y su camisa blanca y el niño se subía al carro, se subía a sus hombros, daba vueltas y vueltas, brincaba en las tumbas y todo eso. Y yo le decía, yo pensé, dije, yo creo que ese niño ha de ser el sobrino o familiar de mi sobrino, pero no, llegando a la pileta le pregunto, le digo, ¿quién era ese niño que trajiste, hijo? Dice, no, pues si yo no traje a nadie, yo vine solo, le digo, andaba un niño contigo, traía así su peto de mezclilla y su camisita blanca, tía, entonces me quedó viendo así, no, tía, dice, yo vine solo. Bueno, la costumbre de las mujeres sepultureras ha pasado de generación en generación y se espera que en el Panteón San Rafael continúen trabajando mujeres como sepultureras, porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Los habitantes de la Ciudad de México vivieron su tercer día sin agua, así es que vamos a ver cómo la pasaron. Este fin de semana continúa la escasez de agua, por lo que muchos ya solicitan una pipa, vivo por el cual las autoridades han implementado que al menos dos promotores acompañen a cada una de las pipas a su destino. Estamos, se está mandando a la Jusco, medio y en la parte alta de aquí de Tlalpan, que es donde los alimenta el Puchamala, entonces por eso estamos al pendiente y se están mandando dos promotores por cada pipa. Mientras que continúa la escasez en la capital de nuestro país, las lluvias han continuado afectando varias zonas de la capital, al grado en que a través de sus redes sociales, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que para este viernes se activó la alerta amarilla en al menos ocho alcaldías de la capital por pronóstico de lluvia fuerte y caída de granizo, por lo que se recomendó utilizar sombrilla y botas de ule, así como ropa caliente, porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó. Dafne Mora ¡Suscríbete al canal! Toda esta semana ha acaparado las noticias, lo del aeropuerto, lo que decidió Andrés Manuel López Obrador, que yo llamo el PG Aeropuerto, allá en Santa Lucía. Y en la Cámara de Diputados ya están haciendo cuentas, ya están moviendo el dinero para ver cómo van a ajustar la lana que se va a perder precisamente por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Veamos la nota. La Cámara de Diputados Y ya que estamos hablando de Andrés Manuel López En su más reciente mensaje, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos mantener la calma dentro del escándalo y la boya generada por el nuevo aeropuerto. En la grabación se ve que el presidente electo está acompañado del libro ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa, que basa la premisa en el conflicto para gobernar si los otros poderes no se alinean al gobernante para llevar a cabo sus políticas. En la mesa, donde se encuentra el libro, también se puede ver una bandera con el águila juarista y una foto de Lázaro Cárdenas del Río. En el video publicado en redes sociales, el político tabascaño destacó que con la decisión tomada se acabó la corrupción e hizo llamado a adaptarse a la nueva realidad de su gobierno. Solo habrá que ver si los que se adaptan serán los fifís y los que la sufren no vayan siendo los ciudadanos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Bueno, Alejandro Fernández. Y ahora hay rumores de que en la caravana que vienen de allá de Centroamérica, en específico con los hondureños, también vienen criminales, vienen prófugos de la justicia. Habrá que ver. Los hondureños de la caravana migrante que buscaban ingresar a México fueron asegurados en Chiapas y posteriormente trasladados a su país al existir un orden de aprehensión en su contra. La Secretaría de Gobernación informó que los centroamericanos identificados como Adín Josué, de 21 años, y Juan Carlos, de 47, fueron identificados por la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria siglo XXI. Señaló que el primero está acusado de delitos contra la salud y el segundo de participar en el homicidio de tres personas. Sobre ambos, existía una alerta internacional para su aseguramiento. Según la independencia, los hondureños fueron detectados tras solicitar su ingreso a México, gracias a trabajos de inteligencia, así como la coordinación con Interpol y Policía Nacional de Honduras, bajo la coordinación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y porque usted tiene que estar informado también de las notas de impacto, le traemos las notas de tinte rojo. Durante varias horas, dos rescatistas tuvieron la paciencia de dialogar con Sergio, un hombre que intentó quitarse la vida al subir a una antena en la calle de Francisco I. Madero e Isabela Católica. Al lugar, acudió el Secretario de Seguridad Pública. Raimundo Collins, quien logró dialogar con Sergio, el hombre que intentaba quitarse la vida. Y le aseguró que Dios lo quería con vida. Le dije que si confiaba en Dios, que Dios quería que él estuviera vivo y que nadie le iba a tocar que confiara en mi palabra. Finalmente, las autoridades lograron poner a salvo a este hombre que permaneció durante más de cinco horas colgado de una antena. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Cuatro personas murieron y una más resultó lesionada durante una balacera en una fiesta por el Día de Muertos en un inmueble ubicado en la avenida Aquileserdán, a la altura de la calle Esperanza, en la colonia Villas Caposalco. Autoridades capitaliones informaron que por la balacera hubo un detenido identificado como Daniel de Jesús, de 18 años, en posesión de un arma de fuego. Presuntamente, varios de los asistentes a la fiesta comenzaron a disparar tras discutir con otras personas. Las cuatro víctimas, de aproximadamente 30 y 35 años, fueron llevadas al anfiteatro del Ministerio Público de la Alcaldía Escaposalco sin ser identificados. El equipo de Noticias Rápidas le desea a usted lo mejor y le reitera su compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Por favor, si nos ve en Facebook, denos un me gusta. Es de mucho beneficio para nosotros.